Mauricio Jonapá, mejor conocido como Rosales Soctón, es un creador independiente, orgullosamente de su chiapa pueblo ancestral, como él lo hace llamar. Es un amante fiel de sus costumbres y tradiciones, las cuales utiliza como elemento principal para sus creaciones. En un pueblo donde es muy rico de tradiciones y costumbres, como dice un escritor, es como oro molido, triturado y disperso por todo su territorio. Pues yo nací aquí, soy oribundo del pueblo de su chiapa y desde los seis años que yo tengo conocimiento, me empezó a llamar mucha atención todos los colores que tienen las tradiciones y costumbres. Y pues por ende a mí me llamaba mucho la atención de poder pintar, yo veía mucho en la tele que pintaban o que dibujaban y yo sentía esta inquietud por querer plasmar algo referente a lo que es la tradición de mi pueblo. Actualmente, plasman distintos objetos utilitarios, escenas y elementos de las tradiciones que se viven en el municipio de su chiapa, principalmente de la celebración del Corpus Christi. Y es precisamente lo que yo pinto a mi estilo, pinto lo que son los jaguares, gigantes, calalá, gigantillo, entre otras también como son los nambayulis, los parachicos, los toritos y las guijadas, todo lo que engloba en lo que sea las tradiciones del pueblo de su chiapa. Es debido al interés de sus cercanos y allegados que empieza a elaborar piezas para su comercialización. Ha logrado exportar piezas a distintas partes del país y a Estados Unidos. Había mucha gente que me decía, ¿por qué no haces para vender? Oye, me gusta cómo pintas. Y sobre todo cuando hablas sobre tus tradiciones y de tus pueblos, me identifico mucho y me gusta mucho todo lo que tú haces. Y ya fue de esta manera cuando yo empecé a plasmar todas mis vivencias, en pintarlas en gorras, en playeras incluso, y actualmente hasta sombreros. Incluso he podido mandar mis trabajos, no solo aquí en el estado, sino también he podido mandar a Baja California, a Chihuahua, también las últimas gorras que pinté las mandé con un amigo que está en Estados Unidos, y pues él quería tener algo de lo que es la tradición de su chiapa, de lo que es la danza alcalá. El realizar este tipo de trabajo le ha dejado muchas satisfacciones personales, pero también se ha percatado del poco valor y apoyo que existe en su municipio para este tipo de creaciones. Parece nada, se siente bonito que algo que hayas hecho con tus propios hermanos, esté varios kilómetros, miles de kilómetros lejos, y pues que sea parte de la esencia de lo que es tu pueblo, tu tierra, tu tradición, y todo eso lo que engloba la algarabía de toda esta gente que somos tradicionalistas y fiesteros de su chiapa, y que esté en otro lado sí me llena bastante de orgullo. Y a veces también pues es un poco triste que la gente de aquí a veces no valore ese trabajo, lo que tú haces. Sí es un poquito difícil porque, como te decía, nada más hacemos esto cuando vienen temporadas próximas de festividad, y desgraciadamente no tenemos ningún apoyo aquí en el municipio, porque pues no se le da ese valor que tienen los artesanos en el aporte a esta parte de la cultura en el pueblo. Su chiapa ha podido conservar la mayoría de sus costumbres y tradiciones. Este creador espera con su trabajo el poder seguir haciendo difusión y promoción correcta de las expresiones de su pueblo. Tratemos de conservar todo lo que tenemos en el pueblo, toda esta esencia, que su chiapa siempre ha perseverado en conservar, ha arraigado mucho sus tradiciones y costumbres, y creo que las personas que también vendemos nuestros productos tratamos de que sea lo más correcto posible, y todo lo que va acorde a lo que es las tradiciones y costumbres de mi pueblo, y pues que visiten su chiapa y que cuando vengan llévense un bonito recuerdo. Para Alerta Chiapas, Eric Chandomino.